Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. No me puedo aplaudir. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuál es tu lectura de la jornada de hoy, Mario Iván? Bueno, después de un largo proceso, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Después de un largo proceso de reacomodos en Venezuela de 20 años, por primera vez observo que hay algo concreto que está avanzando. Varios factores intervienen en el proceso. Básicamente era como ente nacional, básicamente. 20 años la cultura política no nos permitió articularnos para enfrentar a primero Chávez y después a Maduro. Hubo una especie de mercadeo político individual o por grupitos que ayudaban a Chávez y a Maduro a mantenerse en el poder flotando. Eso ha cambiado. Claro, ha cambiado por también varias razones. Una de ellas, cuando fallece Chávez, las Fuerzas Armadas perdieron el líder militar que tenían. Porque no hay que olvidar que él logró aglutinar durante 12 años en la Academia Militar la formación de todos los oficiales del ejército, que del 78 al 92 estaban en formación. Pero, digamos, volviendo a los episodios de hoy, tú mencionabas la comunidad internacional. Es verdad que hay 54 países importantísimos que apoyan al presidente Guaidó. No es menos cierto que hay algunos países poderosos, Rusia, China, Turquía, Irán, que apoyan a Maduro. Y según Pompeo, y entonces yo te pregunto, ¿tú le crees a Pompeo? Según Pompeo, Rusia evitó que hoy se fugara Maduro a Cuba. Déjeme elaborarte un poquito. El problema venezolano, aparte del interno, es la parte geopolítica que norma toda la región. La confrontación este a oeste no es que se está recibiendo actualmente, es la Guerra Fría. Pero hay una presión creciente de Putin de recuperar los espacios que la Unión Soviética y antiguamente la Rusia perdió. Bueno, el dinero venezolano permitió alimentar a todas las corrientes de izquierda de América Latina. Y hubo momentos que toda la región estaba pintada de rojo. Los americanos y los grupos de derecha o los grupos liberales del mundo han logrado ir quitando esa película roja que cubría a los países de la región. Ya solamente quedan Bolivia y Venezuela, en la parte sudamericana. Y yo sí creo, creo mucho, en lo que está haciendo el Departamento de Estado y el presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿sí crees en la versión de Pompeo? Sí creo, por lo siguiente. ¿De verdad crees que Maduro se estaba subiendo a un avión con rumbo a La Habana y que Moscú dijo no? No tanto que se estaba subiendo porque es difícil comprobar eso. ¿Qué avión, en qué pista, en qué base? En Maiketía, en la base de Libertador, en Margarita, ya hubiese información de eso. Lo que yo creo, perdón, es que el gobierno norteamericano está quebrando la credibilidad del alto mando militar y Maduro. Estos te están traicionando. Estos prometieron tal cosa y no lo hicieron. Por eso han mencionado los nombres de Padrino y Hernández Dalai. Yo creo que por ahí van la dirección de la desintegración del poder de Maduro en el sector militar.